La precandidata única del PRI a la gubernatura de nuestro estado, Ivonne Álvarez, se reunió con priistas de San Nicolás. La precandidata única del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Ivonne Álvarez, se reunió con la militancia de su partido en el municipio de San Nicolás. Ante decenas de delegados del tricolor, refrendó su compromiso por fomentar los ideales ciudadanos. Es la hora de cambiar, es la hora de regresar el orgullo a San Nicolás y regresar con la gente que más lo necesita. Ayudar a que las familias de San Nicolás siempre les vaya bien. Reconstruir el tejido social en base a trabajo donde las oportunidades existan tanto para jóvenes como para adultos fue parte de las peticiones que recibió Álvarez García. Este Nuevo León que anegamos está libre y lo vamos a hacer con trabajo, vamos a ganarnos la confianza con esfuerzo, vamos a trabajar de manera incansable para llegar a todos los vincoles de Nuevo León. La precandidata del tricolor espera continuar con su recorrido al interior del partido donde escuchará las propuestas y aquel apoyo que le brindan los delegados de Revolucionario Institucional. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.